5, 4, 3, 2, 1, y vamos, ¡encierto! La carrera siguiente que es la carrera nocturna, Ciudad de México, 12 de mayo. ¿Qué esperamos de Homero Richard en la carrera nocturna el 12 de mayo en el Distrito Federal? Pues como siempre, Rupillo, salir a ganar, que siempre vemos lo que hemos estado haciendo. Este año se nos había negado la victoria. Estuvimos muy cerca de conseguirlo en San Luis, pero digo, sí, así es esto. Y hoy, afortunadamente, gracias a Dios, todo salió a favor. El auto andaba muy rápido, hicimos una muy buena estrategia y ahí está el resultado. El público, a tu favor, no te dabas cuenta, seguramente tu spot te pasaba la información. Mucha gente metida contigo. ¡Qué bueno! Y agradecer a toda esta gran afición. Siempre nos ha recibido muy bien. Siempre ha apoyado el equipo Nextel, que es los Estrella Roja. Y este triunfo también es para todos ellos. ¡Claro! ¡Tres! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!